Esta segunda me cochea. Segundo. Ultraport. Inicio en la jornada 7. Llobiendo. El estadio Ultraport. Estiapo, Manchester River. 2 o no, pero River. En el momental. El candidato de equipos. I con Xolz i con Begham. Amb titulares. Xolz va actuar. El lateral derecho. y por de Manchester por los cambios el sol se manda a la derecha Parker Kanchelskis me voy a descansar 11 de gana para River Kanchelskis vamos a empezar ya la jornada 7 y empieza el partido Mastrada Cholks la recupera Newks Antona Beckham y que golazo David Beckham David Beckham una jugada personal golazo David Spice David Spice David Tío de Cantona que atacón marchó del otro de Roberto Fabian Ivano primero Adelanta Manchester United segundo disparo con calibro Mines otra vez esta segunda que cochea segundo libre cambio Piter Piter bajar a Giux No ha conseguido pegarla, ya va por line, Bichard, Antona, va a tocar el Chelskis, que no llega, Bichard, Bobby Robson, want to run this game no, nothing he can do ah, моgeco, cantona fue det all gone y el counter está terminado apenas un poco más de gol Berthi a Rosmeichel que mal, que mal le pegó Berthi profita a ver a Canceloa problemas para Raipo 4 minutos quedan a pierde hace que hay falta y expulsión de Berthi que mal va a dar punto que va a terminar 1-0 y Canceloa no va a tener 1-0 1-0 para Manchester justita la victoria un terreno de juego muy complicado un brazo de Becam y 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